Juntos, en la fiesta de la 24ta de Rafael Peralta, estamos todos con la chamba Hoy os escucho, con la chamba Voy, 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 voy Con qué Con la chamba Y para que canten los hombres, con fuerza Para el semana no hay una niña Con qué Hay un grito de locura de toda la chica La chica no está con la chota al hombro No, claro que no Porque la chica, aunque no lo que hagas, no tiene chota Increíble Claro, el famoso trauma de Rafael Peralta Pero no, no es el caso Pero queremos ver a todo el mundo de Rafael Peralta Hacer el símbolo del corazón, así Todos hacían el símbolo del corazón Todos, hombres, mujeres Ahí está Y vean qué cerca que está, muchachos y chicas El amor de la empanada Así en un solo movimiento Pasás del amor a la empanada Le llegaste al corazón a la chica Le llegaste a la empanada Automáticamente ¿Por qué nosotros levantizamos el aparato femenino en la empanada? La empanada, querido, calentita Es jugosa Es jugosa, es carroso Es caro Tantas cosas De repente tenemos una empanada de atún, queso y cebolla También Alguna mugrieta Así que vamos a cantar con todas las chicas de Rafael Peralta Y vamos a cantar con la empanada al hombro ¿Cómo viste? Voy, 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 voy ¿Por qué? No, 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 no Chicas, esto es para las chicas Tienen que cantar con la empanada al hombro Vamos con las mujeres todas fuertes con la empanada al hombro Voy, 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 voy ¿Por qué? Ahí está Encupera Para semana Por ahí Por ahí Me da empanada al hombro Y vamos a cantar con la empanada al hombro ¡Viva! Bienvenido V. V. VST V. 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién es eso? Somos nosotros los jugadores ¡Sí, qué veré! ¡Sí, qué gracia me da! ¡Que vengan, que te estoy chiquito! ¡Yo te vi a meter al mundo jamás listo! ¡Estoy creciendo y eso no ha pasado! ¡Y lo que fue peor! ¡Y soy un gigante escrita! ¡Y soy verdad no tan loco! ¡Y hoy voy, voy, voy! ¡Y hoy voy! A la pucha de verdad Y todo el día nunca ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Con qué! ¡Nada que sí! Para que mal no hay cura ni rebelde ¡Entonces voy! ¡Con la ciudad de Oro! ¡No hay que olvidarse! ¡Ya quería hablar así! ¡Yo también quiero hablar así! ¡Agua, el texto, vuelto a la respuesta! ¡Y como todo Alemán, por favor! ¡Las siglas, caminanzas, descaradas! ¡Y se les nota que está así en la alfanada calentita! ¡Así que vamos a gastar en el tribillo con la chica! ¡Con la alfanada! ¡Con la alfanada! ¡Con la alfanada! ¡No hay que olvidarse! ¡Ah! Para que mal no hay cura ni rebelde ¡Un aire solucionado! ¡Con la alfanada! ¡Yo no quiero! ¡Y se vuelve a la alfanada! ¡Y se vuelve a la alfanada! ¡No me da igual! ¡Para bien no dejaré pitadura todo el año! ¡Me pregunto si hay un día que se va a detener! ¡Pero yo veo viejo verde que aún quiere! ¡Con la alfanada! ¡Por la alfanada! Para que mal no hay cura ni rebelde ¡No se vuelve! ¡Con la alfanada! Y ahora vamos a saltar rapa y se la saca la jodida Voy, 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 voy Voy a estos alobros Para el semana y curar y regalos de hoy Voy a estos alobros Voy a estos alobros Voy a estos alobros